Por la blanda arena Que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustias te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto De las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar Las caracolas Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma Y te está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Cinco sirenitas Te llevarán Por caminos de algas y de cura Y fosforecentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjale que duerma No dirige en paz Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Dí que me he ido Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Dí que me he ido Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma Y te está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar 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 Vestida de mar